Ahora, atención para el populoso municipio de La Matanza, porque la justicia hizo lugar a un amparo para evitar cortes de servicio por falta de pago, un amparo que había presentado el intendente Fernando Espinoza de La Matanza y que esta tarde el juez dio lugar. Pero atención, con esto es muy importante, ¿no? Claro, es muy importante, Gato, porque ante el aumento desmedido que han tenido los servicios públicos, las tarifas de luz, de gas, de agua, muchos hogares llegan con la soga al cuello a la hora de pagar las boletas. Muchos no llegan a pagarlo, algunos lugares del país han dado la posibilidad de hacer pagos en cuota y esto genera una rueda de endeudamiento. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si no pagás la boleta de luz de gas, el servicio van y te lo cortan. Bueno, con este amparo que consigue el municipio de La Matanza, quedan suspendidas las posibilidades de ejercer cortes por falta de pago, dice, hasta que se establezcan tarifas que sean accesibles para los hogares. Bueno, es un primer impacto en el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires, en el municipio más grande del país, que, bueno, hay que ver si esto después tiene derivaciones en otras zonas del país. Y puede tener, claro, puede tener esto, ¿no? Porque cuando se empieza, es importante además lo que dice, El Amparo protege a las familias, parroquias, templos evangélicos, comercios, clubes de barrio, empresas, jubilados, trabajadores y profesionales de La Matanza. Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro bajo ninguna circunstancia, ¿eh? ¿Por qué se enfoca en esa población objetivo? Básicamente porque cuando se presentó el recurso judicial por parte del municipio, lo que se hizo fue dar cuenta de un recorrido previo donde exhibieron las dificultades que todos estos actores de la economía y de la sociedad civil estaban teniendo para pagar las boletas de luz. Bueno, pues bien, decide la justicia, un juez del fuero contencioso administrativo, que cuando esta población, parroquias, clubes de barrio, familias, jubilados, no estén pudiendo hacer frente al pago de la boleta de luz, no se les puede cortar el servicio. Esto es, hasta tanto se defina una tarifa justa y razonable. Cuando decimos justo y razonable nos referimos a que tenga que ver con lo que se consume, pero además tenga que ver con lo que se puede pagar. Porque si la tarifa se vuelve impagable, vas a tener un apagón en todo el municipio. Bueno, ahora está protegida esta población de objetivo y la justicia tendrá que determinar en un fallo de fondo cuál es esa tarifa justa y razonable, por supuesto, con intervención de las partes. Bueno, muy importante porque vemos todos los días acá en este programa, vemos la queja de clubes de barrio que deben cerrar sus puertas, no pueden pagar los comercios, lo vemos todos los días, los comercios no pueden, es impagable las tarifas. En esto el gobierno tiene que empezar a atender, tiene que mirar un poquito, escuchar, porque en el marco de la recesión tremenda que se vive, no se puede. Así que es muy importante esta cautelar que había presentado el ministro y que hoy la justicia acepta. Me está llegando mucha información.